¡Solo para ti! Ay, mami, no te pongas peligrosa Que se sufre, pero se goza Ya es hora que me quites las esposas Portarte bien y no seas tan celosa Llevas tremendo tiempo volviéndome loco Diciendo que me porto mal Diciendo que ando a lo loco Y eso es mentira tuya Deja ya la bulla Tú lo que pareces es una patrulla Mami, no te pongas peligrosa Que se sufre, pero se goza Ya es hora que me quites las esposas Portarte bien y no seas tan celosa Búscame un futuro como un policía Pa' que me vigile por la noche y por el día A ver si tus celos de una vez terminan Y me dejas ir de baile en baile por la vida Tú quieres dejarme, me sufrir a las rejas Yo quiero fiesta y tú no me dejas Yo sé que me esperas en la carretera Yo quiero fiesta y tú no me dejas Yo también te amo, pero a mi manera Yo quiero fiesta y tú no me dejas A partir de mañana me busco otra nena Yo quiero fiesta y tú no me dejas Yo quiero fiesta y tú no me dejas Yo quiero fiesta y tú no, si tú me presionas Si tú me acordas las mamás Me escapo por la noche y vuelvo por la mañana Si tú me presionas y tú me acordas las mamás Me escapo por la noche y vuelvo por la mañana Me escapo por la noche y vuelvo por la mañana Me escapo por la noche y vuelvo por la mañana Me escapo por la noche y vuelvo por la mañana Sí, sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensado se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Vimos las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver volar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' matarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Vimos las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver volar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Solo para ti Ni una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Si ya no te veo Me miro al espejo Hoy no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar en mí Pa' que veas cómo es que vivimos Cómo es que lo hacemos Cómo repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Tengo tu foto Tengo tu foto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto ¡Gracias!